Entonces, es cuarentena ahora. No tiene amigos alrededor a pasar el tiempo. No puede comprar un animal porque son demasiado caros. Escuela casi ha terminado. ¿Qué va a hacer para divertirse ahora? Presentando el kit de invernadero. Ahora puede tener un lugar para creaciones que le darán un poco compañía. Con 24 pies cuadrados para cultivar sus plantas, tendrá espacio amplio para una fiesta de verde. Se hace con acero, aluminio y policarbonato para una estructura duradera. Los paneles de este invernadero son claras para permitir 90% de la luz de la sol, pero también 100% protegido del UV. Puertas que cerrar. Tiene también una puerta magnética que puede ser cerrado. Respiradero del techo. Hay un respiradero arriba que permite circulación del aire y evita calor extra. Como un bonus, hay canaletas para coleccionar agua de UVA para cualquier propósito que se le ocurra. Pero las ideas no son limitadas a esas. Mira aquí todas las posibilidades. La idea es mejor para $549 dólares. Entonces, compra su invernadero hoy para empezar un proyecto nuevo. Además, ¿qué más puede hacer?